Para fines de diciembre, el expresidente de la ANFP y vicepresidente de la FIFA ha fijado su definición para postularse como candidato a la presidencia del organismo rector del fútbol mundial frente a la propuesta de varios países para levantar su postulación. ¿Qué me ha pedido si estaría interesado en esto? Yo le he dicho que sí, pero que evidentemente tengo que analizarlo bien. Y en eso, entre el trabajo de la fundación, las clases que hago y las otras cosas, lo tengo ahí analizando. Y es posible que de aquí a, antes de, entre Pascua y Año Nuevo, ya tome una resolución, la comunique y ahí vea si sigo con la candidatura o si no pasa a ser más que una buena idea. Hace una semana, en el Plano Deportivo Nacional, Mike Nichols fue elegido presidente de la Corporación Antofagasta Portuario, entidad de la que surge el Club Deporte de Santa Fagasta, que a juicio del dirigente fue transferido a un grupo económico en un procedimiento que califica de irregular. Los que fuimos electos, el grupo que fue electo, que es a una venta que tiene una serie de aspectos que no van bien relacionados con la parte legal y por eso hemos pedido, hemos hecho una querella para pedir la nulidad de la venta y así recuperar el club para la comunidad antofagasta, para la corporación y que la comunidad sea la que elija cómo seguimos a futuro. El dirigente del fútbol, expresidente de la ANFP, tiene una mirada positiva de la forma que se renovó la nueva directiva del ente rector del fútbol nacional con una sola candidatura. Si los clubes creen que ese es el camino, me parece que es lo correcto, hubo un solo candidato lo que habla de que hay un sentido de unión y el presidente del fútbol chileno lo ha logrado, así que a mí me parece bien, hay que escuchar la voluntad de los clubes. El presidente de la fundación Ganamos Todos se muestra dispuesto a impulsar y liderar cambios en la estructura del fútbol mundial, alternando estas opciones con sus clases y clínicas en función del crecimiento del fútbol nacional.